...soíste. Pues siente, lo que dice los Ordenes Negri, pues no estoy de acuerdo. Hay un criterio general para poder saber, y no puede ser matemático y exacto, porque las cosas morales no son matemáticas como la ley de la gravedad. No, pero se conoce ya bien la razón de la censura, que es una que el señor Robles Godoy ha dicho, de ponerse un poco de acuerdo. Yo no tengo inconvenientes si es que hay tiempo. Pero hay otro aspecto también ya que he dicho de los Ordenes Negri. No es únicamente el problema de la masturbación. ¿Cuántos muchachos salen de estas películas? Y lo que tratan es de, no respecto del amor libre que defiende la señorita esta Tristán o Flora Tristán, que ya no estoy de acuerdo, por supuesto, pero voy a esto. Es persuadir a la chica, porque salen tan excitados, que no se van a la prostitución, y entonces terminan con la cantidad de muchachas que están embarazadas antes de tiempo. Y no me van a decir que cuando salen de estas películas, que se han revuelto tres en una cama, gran flauta, por amor de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo, yo estaba... Hacía un viaje, hacía un viaje en avión, y estaba leyendo en el avión la censura de una película de un concurso que había en Europa. Y decía, lo que aquí no se entiende es por qué apareció una tercera en una cana. ¿Qué tenía aquí el tercero? Y ahí estaba regodeando de las cámaras para que estés en una cámara. Y este sale y comienza a pensar en Los Angelitos, ¿no? Está pensando en El Principito Azul. ¿Se va a buscar una mujer, sea como Deo, la viola? Yo soy un estupro, porque es la excitación directa. Ahora, ¿se acaso duda? Bueno, sin duda, pues déjalo estar. Pero hay casos que son indudables, hombre. Esas películas que dicen que cobran para que los chicos y los muchachos los lean. Esa es una maldad tremenda. Temento. No puedo ir aquí por decencia y no puedo bajarme a estar escribiendo lo que todavía me acuerdo. Pues eso es lo que yo, lo que estoy diciendo. Hay cosas, evidentemente, que excitan el erotismo, la lujuria. Otras dudosas. Bueno, pasen un poco las dudosas, pero son completamente claras. No van a estar aquí. Bien. El tema continúa. Le toca, en estos momentos, el turno a Armando Robles Godoy. Adelante, Armando. Bueno, yo siempre he dicho que para este tipo de programas y creo que hasta a ti te lo he dicho de una vez, si, por ejemplo, Ricardo Durán Flores no existiera, habría que inventarlo, ¿no? ¿Qué era aquí? Que si tú no existieras, habría que inventarte. Porque es imperfecto para esto. Lo mismo puedo decir, en cierto sentido, con Justi, la voz aquí a mi derecha, ¿no? O sea, estoy rodeado por dos elementos indispensables en este tipo de programas. Es un mano a mano sensacional. Muy agradecido. No, muchas gracias por permitirme que esté en medio, ¿no? Es un poco obsceno porque es un trío, ¿no? Yo creo que en todo esto hay una cortina de humo que es precisamente la pornografía. Yo quisiera brevemente volver a algo que dije muy apretadamente en el programa pasado y que quisiera ahora explicarlo o expresarlo con un poco más de tranquilidad. Yo pienso que el sexo, como todo en el ser humano, tiene diversos niveles. Creer que el hombre es lo que es por su naturaleza me parece un concepto completamente retrógrado. El hombre es lo que es precisamente por su artificialeza, por su capacidad de trascender lo natural, de ser artista, es decir, artificial, en el mejor sentido de la palabra. Y pienso que con el sexo ocurre lo mismo. El sexo es un arte. El erotismo es un arte. Es un derecho. El placer es una de las facultades, de las, yo diría, recompensas más positivas y más increíblemente maravillosas que nos ha dado quien sea que nos ha creado. Yo creo que nosotros debemos luchar por reconquistar el derecho al placer. Digo que la pornografía es una cortina de humo porque la pornografía disfraza el hecho de que lo que en realidad está en el banquillo de los acusados cada vez que se discute de este tema es el sexo y el erotismo. Y se le mete en una olla mezclada con la pornografía, etcétera, etcétera, y se califica el sexo no en función de aquellas vivencias que son propias del sexo y del erotismo, fundamentalmente el placer y lo que el placer significa en cuanto a la posible evolución del ser humano, rodeando el sexo de otras cosas y de otros valores que le dan carta de ciudadanía. Yo pienso que así como en todo lo demás hay diversos niveles en el ser humano, en el sexo también los hay. Y desgraciadamente la pornografía es la mala moneda. La pornografía es precisamente la moneda inflacionaria que desplaza, cualquiera que sepa un poco de economía me va a entender, desplaza a la buena moneda. Si hubiera una educación sexual, pero no sexualería, un término que yo inventé para explicar lo que se llama educación sexual, que no es educación sexual sino sexualería. Si hubiera efectivamente una educación sexual pragmática, un ejercicio del erotismo, un desarrollo del arte del erotismo, la pornografía no cabe. La pornografía sale por la ventana. La pornografía es precisamente la única manifestación que le queda al niño, al adolescente y al joven, en reemplazo de una sexualidad, de un erotismo que no le es dado. Yo quería simplemente en esta breve intervención explicar eso que ya lo había mencionado la vez pasada, pero que creo que no quedó muy claro. Yo soy un ardiente defensor del erotismo per se, del derecho al placer, del ejercicio de la sexualidad como una de las manifestaciones más altas de la artificialeza del ser humano, mediante el ejercicio de su naturaleza, mediante el desarrollo de su ser. El nivel del sexo de un ser me da, entre otros indicios, el indicio de qué nivel tiene esa persona en todos los demás niveles. Brevemente, Marco Aurelio, ¿coincide con mucho de lo que ha dicho Armando Robles hoy? ¿Coincides? En este punto coincido. Correcto. Coincido. Doctor Yustin, ¿usted coincide? No, no coincido, porque yo creo que el ser humano, del punto de vista médico, el ser humano se compone de cuerpo, que es materia, y además inteligencia y espíritu. Y en tal sentido, el ser humano no puede guiarse solamente por los instintos, porque eso sería colocar al ser humano en el terreno de los animales, que se guían solamente por el instinto y el placer inmediato, el placer per se, como dice el señor Armando Robles Godoy. Nosotros tenemos una inteligencia y tenemos una conciencia que nos dice cuándo, cómo y en qué forma debemos usar del sexo. Y en este sentido, no participo de ese criterio, porque si fuera el derecho al placer per se, como él dice, entonces yo podría tener libertad para tener relaciones con quien que se me ocurriera, desde el momento que me da placer, sea una mujer que la veo hoy día, la otra mañana veo a otra, pasa mañana a otra, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, estaría pues atentando contra lo que debe ser lo fundamental, que es la familia. Nosotros estamos defendiendo el principio de la familia, porque estamos plenamente convencidos, como todos ustedes, de que la familia es la célula básica de la sociedad, que si no hay hogar, si no hay familia, no pueden salir buenos ciudadanos, no va a haber progreso del país. Fíjense ustedes, perdón, amigo Belmo, el gran pensador ruso Lenin decía, si quiere destruir a un pueblo, destruye su familia y habrá destruido al pueblo. Con la teoría que propongan el señor Robles Godoy y el señor Marco Aguelo de Negri, estaríamos destruyendo la familia peruana, estaríamos destruyendo la juventud peruana, porque le estaríamos incitando al placer per se. O sea, rompemos la familia, no hemos formado hogar, no hemos formado ciudadanos útiles al país, ni hemos formado patria, ni hemos hecho patria. Por eso no participo de ese criterio del señor Robles Godoy y del señor de Negri, que defienden el placer por el placer, porque eso, repito, va en contra de lo esencial que es la familia. Y si me permite el señor Belmo un par de minutos más, eso fue precisamente lo que inspiró estos dos proyectos que se presentaron en la Cámara en la legislatura pasada. El proyecto de la unidad izquierda, que lo presentó el señor, el senador Enrique Bernal de Ballesteros, en octubre del 80, precisamente, me voy a permitirle solamente un párrafo de los considerandos, que la Constitución ha eliminado la censura y cualquier forma que prohíbe la libertad de las personas para informarse y tener acceso a las obras que forman opinión. Que la eliminación de la censura como garantía del más amplio disfrute de las libertades expresadas por cualquier medio de comunicación social debe concordar con otras disposiciones de la Constitución referentes al respeto a la persona humana. No podemos tratar a la persona humana como si fuera un objeto de placer, como si fuera una Coca-Cola que hoy la uche y mañana la dejo. La protección de la familia, célula básica de la sociedad, y la protección del niño, así como con la obligación del Estado y los particulares de educar, promover la cultura, proteger la salud y fomentar la recreación, por todos estos considerando y otros más, él concluía en este proyecto de ley, repito, presentado exactamente, en el año 1980, en la legislatura pasada, el 27 de octubre, concluía de que debía eliminarse la pornografía en todas las salas de espectáculos. Simultáneamente se presentó un proyecto en la Cámara de Senadores en igual sentido. Creo que aquí hay puntos de vista discrepantes, obviamente posiciones muy encontradas y se han manifestado en la primera hora del programa.